utilizamos colores y sonidos en primer lugar los colores que uno va a ver en la pantalla van a emitir diferentes ondas electromagnéticas visibles, recordemos que en nuestro universo tenemos ondas electromagnéticas que no son visibles por ejemplo el wifi, por ejemplo la radiación cósmica y las únicas ondas electromagnéticas visibles son los colores eso lo demostró Newton con el arco iris, cada color tiene una longitud de onda y una frecuencia que ya sea entrando por los ojos o entrando a través de la piel que ya ha sido demostrado por ejemplo el sol, pueden llegar no solo al cerebro sino a partículas como las proteínas albúminas de la sangre que van a cargarse según el color que sea y van a viajar por la sangre o a través de los ojos llegar al cerebro y cada color va a llegar a distintas zonas del cerebro un ejemplo sería que por ejemplo el color violeta accede a la zona de lo que se llama la amígdala cerebral donde se guardan los recuerdos en la vida diaria es muy común ver como el color rojo produce una estimulación cerebral ¿por qué? porque hay un aumento de los precursores de la adrenalina por el otro lado, por ejemplo una gama del color azul tiene un efecto sedante el color turquesa tiene un color, nosotros lo vemos en la vida común quienes viven en el Caribe o han ido al Caribe como el color turquesa produce una sedación el color verde produce una tendencia al equilibrio los colores llamados cálidos como el naranja, amarillo producen un efecto antidepresivo está estudiado en los países muy al norte como Escandinavia, Alaska, Canadá existe lo que se llama la depresión afectiva estacional que es tratada con luminoterapia, es decir, con luz de color azul, por ejemplo es decir, está demostrado como distintos colores van a producir distintos efectos sobre el cerebro por su parte el sonido es también una onda vibracional percibida por el cerebro y lo fundamental es la repetición de frecuencias si uno lo escucha en la música, una música clásica tiene un ritmo en determinada secuencia que se llama una baja frecuencia que va a llevar al cerebro por un mecanismo que se llama resonancia es decir, el cerebro copia y toma el sonido que va escuchando y lo va siguiendo de la misma manera, opuesto, si uno escucha una música de rock que es un sonido de alta frecuencia, por decirlo de alguna manera va a llevar a una estimulación, una excitación del cerebro bueno, eso lo hemos traducido a distintas ondas y además distintos sonidos producen distintos efectos un ejemplo, si uno coloca un sonido alternado a una frecuencia de un hertz o sea, 60 sonidos o latidos por minuto es igual a la frecuencia cardíaca de 60 por minuto lleva el sonido alternado a un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales si por otra parte, como está en la aplicación también le ponemos los que se llaman los sonidos binaurales están a distinta frecuencia esos sonidos van a llevar a distintos estados sonidos que en el cerebro se registran en el electroencefalograma se habla mucho de un sonido alfa si uno coloca frente a un sonido alfa el cerebro por repetición luego va a seguir ese sonido si uno le coloca el sonido delta que son sonidos de baja frecuencia va a llevarlo por ejemplo a un estado de meditación o de paz mental o aún de sueño últimamente se han descubierto los efectos beneficiosos del sonido gamma que es el sonido que aumenta la creatividad es un sonido a la vez relajante y estimulante de la creatividad y el cerebro tiene esa facultad de seguir aquellos sonidos que son repetitivos y a determinada frecuencia el cerebro va a vibrar por este mecanismo de resonancia a la misma frecuencia por lo tanto va a llevar a un estado beneficioso va a acceder a un estado de relajación a una persona que por ejemplo está en estrés cuando una persona está en estrés está en un estado por ejemplo en su cerebro en un estado llamado de una frecuencia beta es decir muy acelerada y uno le coloca una secuencia alfa que es más baja más lenta el cerebro va a pasar a ese estado alfa más lento y de sedación sin tener que analizar cuál es el problema que lo lleva al estrés porque este concepto quiero que quede fundamental los problemas emocionales se resuelven a nivel emocional y no a nivel analítico una emoción como el miedo es una emoción negativa que jamás la va a poder resolver una persona diciendo me tengo que tranquilizar me tengo que tranquilizar lo va a resolver llevándolo a un estado cerebral de relajación de sedación y este es el efecto estudiado tanto por los colores por los sonidos guiándolos a través del problema que ha identificado el paciente e incluso más hacemos que vaya midiendo cómo la intensidad de las emociones negativas van descendiendo a medida que se desarrolla el programa y de las emociones negativas